Está construido sobre la escala menor melódica. Cuando pasamos de la cuerda re en el traste 9 a la cuerda sola en el traste 6, vamos a tocar estas dos notas con el mismo movimiento de la púa hacia abajo. Luego al tocar el traste 7 vamos con la púa hacia arriba y en el siguiente traste 7 también con la púa hacia arriba. Ahí estarían estos dos primeros movimientos de Picking Económico. Luego, vamos a encontrar un patrón similar y va a ser cuando pasemos del traste 10 de la cuerda sol al traste 8 de la cuerda así, luego el traste 10 de la cuerda así lo vamos a tocar hacia arriba y el traste 7 de la cuerda sol también hacia arriba. Luego al final tenemos el traste 12 en la cuerda así y el traste 9 en la cuerda mi y los dos los vamos a tocar con Picking Económico. finalizamos con un traste 10 hacia arriba. Música Música Gracias por ver el video.